El salto de educación infantil a primaria es uno de los pasos más importantes en el trayecto de aprendizaje de muchos niños y niñas. Por este motivo sus padres y madres también se preguntan qué es lo mejor para ellos una vez llega el momento. Muchas de las respuestas a estas preguntas se pueden encontrar en la guía de infantil a primaria elaborada por la Concejalía de Educación de Sanse. Los recursos que incluye la guía van desde cómo conseguir motivar al alumno para que estudiar sea algo importante en su vida hasta la elaboración de una rutina diaria que logre optimizar el rendimiento escolar. Estas pautas son importantes para muchas familias que al fin y al cabo son el engranaje que hace que todo funcione generando día a día junto con el personal docente el entorno propicio para que el niño pueda desarrollar sus habilidades adecuadamente. De esta manera la guía constituye una herramienta de primer nivel para alumnos, familias y centros educativos de cara a prevenir las posibles dificultades derivadas del paso de infantil a primaria, una etapa complicada para los niños que de repente tienen que enfrentarse con un entorno totalmente distinto. Facilitar consejos útiles de la mano de profesionales expertos en la materia con años de experiencia en el campo de la docencia es una de las garantías que ofrece esta guía que centra sus esfuerzos en transmitir a los jóvenes estudiantes de Sanse y sus familias la importancia de una buena formación haciendo lo más agradable posible el tránsito de los pupitres de infantil al aula de primaria. La guía está disponible para su descarga en la sección de educación de la web municipal. Para cualquier consulta relativa a su contenido o al proyecto se puede contactar con el personal de la sección de educación del ayuntamiento de Sansebastián de los reyes.